muy buenas amigos de supermotor online estamos en la sección al volante con un invitado muy especial un invitado ya muy conocido un invitado que está en el mundo de los coches urbanos guanitas compactos vamos de estos utilitarios pequeños que llevan una vida muy muy larga en nuestro mundo del motor como lo es el opel corsa cinco puertas un coche que realmente lleva muchas generaciones a cuestas y esta es la última generación de opel ha tomado un nuevo concepto un rediseño general su frontal vemos unas ópticas un tanto más agresivas un toque alargado un frontal donde la parrilla queda incluida en el paragolpes y lo que es la parte del campo un poco más independiente por llamar alguna manera luego tenemos una trasera donde ha sido unos pequeños retoques en las ópticas en las formas pero mantienen mucho su estilo anterior y en sí la carrocería mantiene todo muy parecido al anterior y bueno si es verdad que ahora han sacado nuevas versiones como es en el caso de esta unidad que estamos probando que es un color edición un blanco perla con llantas en color negro brillante 16 pulgadas y el techo en color negro brillante también son una combinación bastante chula muy juvenil muy actual infinidad de modelos llevan ahora colores vamos ahora muy en la moda vale estas combinaciones techo de un color vamos todo este tema este rollo de cambiar colores las llantas en negro en fin sienta muy bien múltiples modelos en otros no tanto en este caso el corsa se ve favorecido que le da un handicap más juvenil vale luego vamos al interior en el interior tenemos un interior para cinco ocupantes cinco plazas bastante aceptable unas plazas cómodas las delanteras suelen ser un poco duras vale a mi gusto he sentido un tanto incómodo vale pero están bien para el tipo de coche para el día a día están bien no es de las mejores que he probado en este tipo de coches pero bueno está muy aceptable luego tiene un cuadro de instrumentos donde en doy el hora buena a opel donde ya todo el tema luces rojas vale en el rodómetro en todo lo que son los paneles de instrumentación prácticamente han sido eliminados en el opel en este caso el corsa me he encontrado con un cuadro de instrumentos muy actual muy sencillo pero muy actual y me ha gustado me ha gustado realmente como lo ha solucionado pero si tengo un punto quizás de detalle que lo que es el indicador del tanque de combustible el indicador de temperatura que está muy bien que últimamente muchos coches simplemente tiene un indicador luminoso en este tiene un indicador de temperatura como tal te dicen cuántos grados está el motor son unos puntos digitales porque obviamente van extendiéndose según la capacidad en el caso el combustible está lleno están todas y a medida que vas consumiendo se van apagando dependiendo de cómo te da la luz en el poder de instrumentos te puede dar una mala pasada porque eliminó un poco ilumina un poco el fondo y te va a entender de que está completamente lleno el tanque por ejemplo y no es así pero bueno es algo muy puntual no hay mayor problema en ello luego una caja de cambios la palanca muy cómoda tiene una caja de cambios de seis velocidades heredad en lo que es el salpicadero un poco a su primo hermano a dar lo pelada todo el sistema de navegador para navegador no multimedia con sistema para que puedas compartir el navegador en el sistema multimedia muy intuitivo muy fácil de usar el equipo de audio está muy bien está aceptable y el coche que tenemos ahora lleva unos paquetes incluidos el modo eco que está en stop el sistema de carril de detección de colisión frontal tenemos lo que es la calefacción del volante volante por cierto forrado en cuero bastante agradable buen tamaño muy bien sensores de parking cámara de marcha atrás apertura y cierre de puertas y calefacción en los asientos bastante útil para un coche que por lo general puede estar durmiendo en la calle en el invierno y tienes tu calefacción en los asientos bastante útil unos acabados materiales agradables a la vista al tacto aceptables está muy bien ha mejorado bastante y en comodidad es un coche totalmente urbanita es cómodo para cinco ocupantes lo veo bastante limitado por el tema de la plaza central un poco limitado pero eso pasa en casi todo este tipo de coches y un maletero que tiene una capacidad bastante aceptable tiene buena apertura el portón y está muy bien no olvidéis consultar en la prueba escrita todo lo relacionado a capacidades dimensiones que allí tenéis todo al detalle y bueno en comportamiento en comportamiento es un coche motor diésel 1.3 cdti de 95 caballos un buen par es un motor muy trabajador un motor de opel que han refinado algunos detalles para cumplir con las emisiones de la actualidad pero no ha perdido ese comportamiento trabajador ese comportamiento que empuja esos 95 caballos de muy debajo para lo más arriba posible es un coche que responde muy bien en todas sus marchas es un coche que como buen diésel tiene su ronroneo diésel bastante conocido pero está bien es un motor muy cumplidor motor que ahora mismo os indico llevamos una media de 4.4 en 320 kilómetros de prueba en ciudad en autovía vale y una media media de 4.3 muy poco la diferencia en el trayecto de hoy hoy hemos hecho en un trayecto de 150 kilómetros prácticamente de ciudad hemos estado en semáforos así que un consumo de 4.3 4.4 hemos llegado a rozar los 3.9 pero vamos a darle la puntuación ideal de uso diario de 4.4 al opel corsa 1.3 cdti de 95 caballos 5 puertas pues nada esta es una unidad que ya lleva un tiempo en el mercado esta unidad en particular lleva un un kilometraje total de 13 mil kilómetros y hemos hecho un pequeño estudio de evaluación de cómo están las piezas de cómo está el coche en general es un coche que lleva un cuidado por la marca porque les ceden a lo que son los medios de comunicación para pruebas pero aún así el coche tiene sus kilómetros y hemos notado que no tiene mayor desgaste es un coche que se conserva muy bien y eso le vemos como un buen hándicap para este tipo de coche por ser un coche urbano de unos 14 mil euros 16 mil euros aproximadamente con descuentos está bastante aceptable vale pues el opel corsa el opel corsa cumple con bastante ventaja ante muchos de sus competidores que es una categoría muy muy reñida con buena puntuación me parece un coche aceptable un coche que según el precio que ahora mismo como os he dicho entre 14 16 mil euros con todos estos extras y los descuentos que aplica la marca podéis daros con él me parece un coche de buena compra y si tenéis la oportunidad de probarlo en vuestros concesionarios opel si os gusta lo que son los asientos delanteros puede ser una buena opción de compra a mí particularmente la única pega que le pongo es los asientos delanteros me resultan un tanto incómodos para mí vale pero en todo lo demás es un coche muy muy apto vale bueno amigos despedimos al opel corsa vale agradecemos a opel de españa por confiar en nosotros y en habernos cedido este coche urbanita legendario dentro de la marca y no olvidéis suscribiros al canal youtube dejar vuestros comentarios likes o no likes en el vídeo compartir el vídeo en vuestras redes sociales y aquí debajo en nuestro cuadro de mostrar más podéis ver el enlace a la prueba escrita en nuestro portal y así como las redes sociales de supermotor online venga hasta pronto y